muy bien pues de acuerdo a lo planteado y a lo prometido con relación al temario que estamos desarrollando en este miniciclo dentro de nuestro programa general de la otra historia la que nunca te han contado vamos a comenzar con un brevísimo recordatorio de las principales hazañas de nuestra abuela fundacional la reina isabel la católica que fue uno de los temas primordiales de la sesión pasada y en términos de esa técnica de repetición 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 vale la pena volvernos a acordar de su poderosísima y definitiva influencia sobre el méxico de hoy a pesar de que ha sido intencionalmente bombardeado intentado destruir intentado aniquilar por las fuerzas ahora sí que por las fuerzas del malo principalmente fíjense qué dato tan interesante nos da uno de los mejores libros escritos sobre ella isabel era considerada la mujer más esplendorosa de la familia real portuguesa y de la corte europea isabel era considerada la más honesta y virtuosa mujer que en esos tiempos fue oída ni vista está escrito en castellano antiguo la más honesta y virtuosa mujer que en estos tiempos fue oída con y griega ni vista así se decía ahora diríamos fue la más honesta y virtuosa mujer en aquellos tiempos jamás vista ni oída sin embargo pues él su papá y su suegro y otros muchos nobles de su época no estaban contentos con las decisiones de la reina porque les quitó privilegios combatió su fuero les redujo sus canongías y suscitó muchísima envidia en contra de ella pues una de las hazañas más extraordinarias de esta reina fue haber vencido a todos sus adversarios políticos y militares ya sea con la fuerza de su extraordinaria capacidad de negociación o cuando no se pudo con la fuerza de su invencible espada quiero que por favor se imaginen a una chiquilla de 26 años de 30 años de 45 años ya adulta con una espada de 8 kilos espada de acero toledano que yo no he podido blandir ni por digamos un minuto blandiendo la ella en batallas de hasta 24 o 30 horas de modo incansable qué fuerza la acompañó toda su vida pues evidentemente aparte de la fuerza de su permanente estado de gracia la fuerza pues del señor rey de los ejércitos porque no cabe duda que jesucristo es el señor de los ejércitos cuando estos luchan en una guerra justa algunos me han cuestionado severamente y cómo es posible que una reina que se habla de ella que muere en olor de santidad una reina famosa por sus virtudes por su honestidad cómo es posible que haya sido una guerrera cómo es posible que por su propia mano haya exterminado a multitud de adversarios bueno pues les respondo justamente con la doctrina aristotélico tomista por mi boca cuando es necesario emprender una guerra justa no solamente cuando se justifica sino cuando es necesario declararla emprenderla y realizarla bueno cuando se dan tres condiciones las tres al mismo tiempo si no se dan estas tres condiciones a la vez no es justa ni es el refrendable desde el punto de vista cristiano ni es honesta ni es válida desde ningún punto de vista esas tres condiciones son que sea primera que sea la única posibilidad de restablecer el estado de derecho en un pueblo en una comunidad en una nación en un individuo en una familia en un reino en un imperio la única posibilidad no hay otra se agotaron los caminos diplomáticos se agotaron las ofertas de paz se agotaron las vías diplomáticas y conciliatorias pero el adversario no cede ojo en su inadmisible injusticia que corre que hace correr severo peligro a la persona a la familia a la ciudad al pueblo al imperio al reino que sufre esa privación del estado de derecho es la primera condición que no haya otro recurso más que la declaración de guerra segundo que la posibilidad de ganar la guerra la posibilidad de vencer en el conflicto sea muy factible no ligeramente probable sino que cuando los medios adecuados con el armamento la astucia la intrepidez los recursos que se tienen sea factible la valentía y todos los la inteligencia el recurso económico sea factible derrotar al adversario aquí vale la pena una aclaración porque es inadmisible que ucrania responda militarmente a la invasión rusa porque no hay manera de ganarla no hay manera de detenerla es como si un hombrón de dos metros de alto armado hasta los dientes estuviera luchando contra una chiquilla desarmada de cinco años esa es la proporción de fuerzas entre ucrania y rusia porque ha resistido ucrania se ha tragado mucho el cuento de la valentía de sus habitantes no señores es el armamento norteamericano y europeo que ha sido entregado a los sátrapas ucranianos que realmente forman un equipo de terroristas a los que putin describe como nazis lo que ha hecho muy difícil la finalmente caída de la ciudad de mariupol lamentabilísimo que haya habido tantos muertos pero en realidad es absolutamente indecente absolutamente anticristiana absolutamente antiética la oposición armada de una nación que no tiene ninguna posibilidad de éxito militar frente a una que ya la aplastó al menos en la región del donbass eso para que nos quede muy claro que la guerra es justa si se cumple la norma 1 ucrania no la cumple no está peleando por su libertad eso es falso está peleando en defensa de los intereses de occidente de los negocios de biden y de la cúpula militar geopolítica más poderosa del planeta el deep state así que no me vengan con el cuento de que ucrania pelea de modo patriótico no dudo que muchos ucranianos lo estén haciendo y hayan muerto en defensa de su patria de buena fe mis respetos y mis oraciones para ellos pero la realidad geopolítica es muy diversa de la que los diarios de circulación nacional y los medios tradicionales televisión cine radio youtube facebook etcétera nos presentan entonces la guerra de los ucranianos entre comillas ucranianos no cumple con ninguna de las dos posibilidades ni defienden una causa justa ni es factible ganarla y la 3 y hay otros modos habría hecho habría existido otros modos para evitar la guerra pero los intereses de occidente truculentos mafiosos mazónicos mal habidos hicieron imposible la negociación así que no se cumplen con las tres reglas no se siguió la única posibilidad había otras no había posibilidad de ganar la guerra segunda tercera es una un motivo el que se defiende o se ataca es un motivo éticamente válido habría que cuestionar si vladimir putin cumple con las tres reglas y muy probablemente no pero hay que considerar que el provocador ni siquiera es ucrania el provocador es el deep state el estado profundo los dueños del planeta los dueños de la banca de los ejércitos los dueños de las televisoras los dueños de las universidades los dueños del narco son los que están armando a ucrania para que entre comillas resista no saben cómo me alegra la caída de mariupol y el gesto que tuvo vladimir putin de no perseguir de no matar de no asesinar a dos mil soldados ucranianos no sabemos si son ucranianos o son terroristas que están escondidos en una gran refinería en azotstol y putin prefirió no seguirlos atacando solamente cercó el lugar para que inteligentemente obviamente ellos se salgan y salven su vida como lo más probable es que ocurra sin embargo los sionistas son tan necios este es un pasaje que vale la pena contarles robándome cinco minutos los sionistas los guerrilleros que tuvieron asolada la región que ahora invade Rusia y que prácticamente está en su poder que se llama la región del Donbass fue bombardeada por estos pseudo patriotas ucranianos desde el 2014 desde el 2014 provocando alrededor de 20 mil muertos entre civiles y militares esos sí ucranianos prorrusos pero a lo que me voy a referir es a que ya en tiempos muy pasados cuando los romanos atacan Jerusalén allá por el año 70 había una fortaleza cerquita de Jerusalén que se llamaba Masada Masada con S era un lugar inexpugnable militarmente sin embargo los que defendían Masada eran judíos eran israelitas que no querían ceder ante el avance de las tropas romanas no querían negociar no querían rendirse querían simplemente seguir peleando alguien sabe cuál fue la decisión final de los soldados apergollados de los soldados escondidos en Masada alguien conoce qué sucedió se suicidaron muy bien correctísimo se suicidaron bueno pues considerando que los defensores de la gran fábrica o refinería de Apsostal en Ucrania son sionistas lo más probable y lo veremos en próximos días es que opten por el suicidio ya sea por un suicidio pasivo en el cual opten por no salir a la luz del día están metidos en túneles que tienen hasta 100 metros de profundidad por lo cual el ejército ruso decidió como lo dijo Putin no mandar a mis soldados a que anden como ratas cazando adversarios prefiero darles la oportunidad de que se salgan y respetaremos su vida no creo que se vayan a rendir mucho menos si son sionistas de la mentalidad de los guerrilleros de los defensores por así decirlo respetuosamente de la fortaleza de Masada no sería la primera vez que ocurriera a lo largo de la historia pero el paradigma es Masada así fue como ocurrió bien regresando entonces a nuestra reina Isabel después de esta aparente digresión con el conflicto ucraniano la reina Isabel invariablemente la multitud de veces que entró en batalla aplicó la triple reina la triple regla número uno es la única manera de restablecer el estado de derecho número dos es factible ganar la batalla o la guerra o la escaramuza o el conflicto y número tres defiendo una causa absolutamente justa conforme a derecho bien con estas tres reglas la reina Isabel encabezó multitud de batallas en las cuales se batió como toda una heroína pero su principal consigna su principal obsesión que marcó toda su vida y por la cual tenemos que estar profundamente agradecidos y profundamente admirados de esta formidable reina castellana porque además fue la fundadora de la España actual al unificar varios reinos bajo su poder podemos decir que es la creadora del estado español moderno tenemos que estar profundamente agradecidos porque de no haber sido por ella ningún país latinoamericano hubiera existido hubiéramos sido exterminados hubieran sido exterminados no nosotros sino los indígenas que aquí vivían en toda la parte que va desde la parte sureña de los Estados Unidos que si fueron exterminados por desgracia con el paso del tiempo hasta Patagonia para dar paso a lo que hoy conocemos con el dominio de Canadá y la Unión Americana es decir México nunca hubiera visto la luz nunca hubiera nacido como nación ¿cómo es que nacimos como nación? bien entonces lo que nos queda de esta sesión vamos a dedicarla para empezar analizar no estoy seguro de terminar porque es un personaje complejo es un personaje histórico formidable que es nada menos que don Hernán Cortés el fundador así se le conoce en el mundo de los historiadores serios de los historiadores no oficiales de quienes hemos estudiado historia con todo lo que está escondido en multitud de bibliotecas a lo largo del mundo pero sobre todo en dos curiosamente ¿dónde está escondido lo principal de nuestra historia? desde el comienzo con la llegada de Cortés hasta el momento actual está escondido en la biblioteca nacional de Washington D.C. capital de los Estados Unidos de América allá fue a dar todo el material que la masonería yanqui quiso que el pueblo mexicano jamás conociera por fortuna mi padre y otros historiadores como don José Vasconcelos como don Carlos Salvear Acevedo como el padre Ramírez Jesuita y otros de nombre muy renombrado pero que en estos momentos no me vienen fácilmente a la memoria tuvieron conocimiento de este secuestro documental y pues allá fueron a dar allá fueron a dar y como es de acceso público no está restringido sino que cualquiera persona que quiera entrar puede hacerlo y puede leer puede fotocopiar puede tomar notas puede consultar multitud de documentos pudimos reconstruir la historia de México principalmente a partir de don José Vasconcelos que podemos decir que es el historiador mexicano no oficial allá por 1920 y tantos posteriormente se ha venido conjuntando una mayor historiografía un mayor conocimiento de la verdadera historia de México y el segundo lugar donde están secuestrados los documentos más importantes de la historia de México como las cartas de relación de Hernán Cortés como el testamento de Hernán Cortés como las cartas de Isabel como el acta de independencia y otra multitud de documentos que pertenecen al pueblo de México es la biblioteca de la Universidad de Austin Texas en la Universidad de Austin Texas en donde por fortuna mi padre tuvo la posibilidad de visitar multitud de veces y nutrir el profundo conocimiento histórico que él ya tenía con sus frecuentes visitas principalmente a la Universidad de Austin Texas es una universidad estatal y desde luego un par de veces más o menos a la Biblioteca Nacional de Washington bueno pues gracias al heroísmo ahora sí que investigacional a la curiosidad que no los detuvo jamás hoy tenemos una completísima biografía del fundador de la nacionalidad mexicana y este es su primer título fundador de la nacionalidad mexicana y segundo título libertador del indio apréndanse por favor estos dos subtítulos de la vida de Cortés porque porque más que nunca el bulto de palacio insiste en que la corona española tiene que dar disculpas ofrecer disculpas a las atrocidades monstruosas cometidas por Cortés claro desde el punto de vista del infierno el demonio pide explicaciones disculpas y usted perdone a quienes como Cortés y sus soldados le impidieron al demonio seguir gobernando en estos territorios literalmente Cortés pone fin a Mesoamérica continente de la muerte como lo veremos con cierto detalle cómo era este continente y particularmente lo que hoy se conoce con el nombre de Mesoamérica que son los estados formados por el distrito federal hoy ciudad de México Tlaxcala Hidalgo Estado de México probablemente Guanajuato parte de Jalisco parte de Zacatecas todo lo que es el centro de la actual República Mexicana que estaba gobernada por la peor raza la peor secta la peor partida de rufianes antropófagos y asesinos que haya conocido la historia del mundo vamos ni en la época de los paganos ni en la época del dominio de los bárbaros en Europa ni en las épocas más antiguas o más primitivas de la historia del mundo se ha conocido una secta tan diabólica y el calificativo parece un piropo como lo fueron los aztecas y claro el infierno pide que España se disculpe porque los aztecas fueron paralizados vencidos desarmados ojo no fueron exterminados por Cortés quien exterminó a los defensores de Tenochtitlán no fueron los soldados de Cortés que solo eran 600 para esas alturas de la partida militar fueron 200.000 las caltecas que furibundos pero una esclavitud de un par de siglos se metieron a la antigua Tenochtitlán y prácticamente pasaron a cuchillo de pedernal a todos los defensores que quedaban vivos después de la batalla que culmina el 13 de agosto de 1521 con la caída de Tenochtitlán y la fundación del México actual ¿por qué los tlaxcaltecas actuaron de una manera tan feroz? digamos que no me atrevo a justificarlos pero yo quiero que todos pensemos por favor en un rencor en una furia en un coraje en un miedo en un afán de venganza cultivado a lo largo de dos siglos de hegemonía azteca contra un pueblo como el tlaxcalteca que era de raíz pacífica pero que era tributario de los aztecas no tanto en términos de cuestiones materiales que la lista era infinita de las cosas que los tlaxcaltecas tenían que darles a los aztecas como tributo sino sobre todo en tributo debidas me debes ochenta sacerdotes tlaxcaltecas pero primero me los engordas y ya cuando estén bien gorditos y panzones me los mandas ¿para qué? para subirlos al cu así se llamaba la piedra del sacrificio subirlos al cu abrirles el corazón ofrendarlo a Huitzilopochtli y devorarlo a mordidas recién sacado del pecho del pobre tlaxcalteca sacrificado después se hacía rodar el cadáver hacia abajo del cu y el populacho se servía un festín de carne humana así fue el imperio azteca y pueden cuestionar lo que estoy afirmando me dará mucho gusto que alguien lo cuestione porque entonces me darán la oportunidad de tundirlos con una información formidable extraída de los historiadores contemporáneos de aquellos que estuvieron ahí como don Bernal Díaz del Castillo y otra multitud de historiadores que demostraron a lo largo de de los siglos de hecho de ahí viene la la famosa comida mexicana llamada pozole nada más que en aquella época el pozole no era con carne de puerco o carne de pollo o de res no el pozole de los aztecas era con carne humana para que supiera sabroso y bueno pues algunos antropófagos que después han dejado de serlo dicen que la carne que sabe más delicioso pues suele ser la carne humana por su sabor tendiente a ser salado que ya no necesita condimentos no lo dudo a los aztecas les debe haber parecido un festín extraordinario bien pues Hernán Cortés es entonces el fundador de nuestra nacionalidad es el padre del primer mexicano reconocido como tal ni indígena ni español mestizo 50-50 50% 50% sangre de su padre genes de su padre don Hernán 50% sangre de su madre doña malinche o doña marina como ella es bautizada desde los primeros instantes en los que cae bajo la égida la protección y ojo el amor de Cortés sí porque se enamoró perdidamente y fue su compañera de batalla durante toda la época de la conquista y todavía unos años después ya veremos en su momento la historia de nuestra madre de nuestra madre biológica doña malinche entonces vamos a ver que Hernán Cortés que nace en 1485 y muere en 1547 qué lástima murió mucho más joven de la edad que yo ya tengo que no hubiera hecho Cortés si hubiera alcanzado los 80 años qué lástima pero bueno pues el señor tiene a sus hombres providenciales por un tiempo y después se los lleva fíjense muy bien los biógrafos de Cortés se han orientado casi exclusivamente a lo que ellos consideran las principales hazañas de Cortés pero no se han enfocado al principal rasgo de la personalidad de Cortés vamos a ver perdón es lo único que me restablece un poco las fuerzas es el té verde estar tomando constantemente mi té verde que no tiene azúcar me restablece tanto la voz como la energía aparte del gusto de estar con ustedes qué hizo Cortés y a qué se han concentrado sus biógrafos primero se concentran en los estudios sobre los problemas logísticos de la conquista de la Nueva España qué son los problemas logísticos a los que se enfrentó Cortés pues son exactamente los mismos que los problemas logísticos a los que se enfrenta el ejército ruso en su invasión a Ucrania porque el ataque a Kiev se paralizó pues porque los tanques se quedaron sin gasolina los tanques se quedaron sin insumos los soldados se quedaron sin alimentos y el ejército número dos más poderoso de la tierra tuvo que retirarse de Kiev y concentrarse en el este y en el sur con bastante más suerte que la que tuvo en Kiev que tuvo que ser abandonado bueno pues estos mismos problemas de abastecimiento de comida de abastecimiento de su ólvora de sus balas de sus armas de sus armaduras tuvo que enfrentar Cortés pero a diferencia del ejército de Putin Cortés nunca tuvo que detenerse ni siquiera de las eventuales y cortas derrotas que sufrió a lo largo de los más de 500 sinuosos kilómetros que caminó literalmente caminó desde Veracruz hasta Tenochtitl digo la carretera actual de México Veracruz con todas sus curvas pues mide 400 kilómetros yo quiero que se imaginen el tránsito en una época en la que no había ni caminos aquí aplica la famosa canción aquella de caminante no hay camino se hace camino al andar porque aunque había veredas que utilizaban los tamemes de Moctezuma para que le llevaran el pescado fresco de Veracruz hasta Palacio Cortés consideró que las veredas aztecas no eran viables para su ejército así que prefirió a machetazo limpio abrirse paso por lugares que él consideraba logísticamente necesarios para avanzar en la conquista de los territorios hay mucho que hablar sobre los problemas logísticos que de un modo no mágico no milagroso sino de un modo que yo me atrevo a denominar genial Cortés pudo vencer por esa razón Cortés está considerado junto con algunos otros personajes del mundo militar como lo son Alejandro Magno o Julio César o Napoleón con una diferencia Napoleón finalmente fue vencido fue derrotado deportado y muerto mientras que Julio César nunca perdió y si perdió fue porque fue asesinato asesinado y Alejandro Magno pues se murió muy joven por sus excesos así que de los cuatro Hernán Cortés Napoleón Julio César y Alejandro Magno que realizan las hazañas militares más grandiosas que la historia de la humanidad haya conocido me quedo con Hernán Cortés porque murió cómodamente en su cama alentado bendecido con los recursos del cristiano los sacramentos habiendo hecho su maravilloso extraordinario testamento y en una profunda paz que no conocieron estos otros tres guerreros mencionados vamos y si nos venimos a una era más moderna pues este tipo de gracias de las cuales disfrutó Cortés pues no las conoció ningún general de ningún bando en la segunda guerra mundial ningún general en ningún bando en los conflictos posteriores la guerra de Corea la guerra de Vietnam la guerra de Afganistán o los conflictos actuales así que Cortés es un personaje único único en la historia del mundo porque después de una logística militar tremendamente compleja y con un éxito formidable muere en paz en su cama con los sacramentos la confesión la comunión y habiendo hecho pacífica y generosísimamente su formidable testamento que en su momento conoceremos eso fue la primera hazaña pues la conquista de Tenochtitlan de todo Mesoamérica del México Central enfrentando una logística militar extraordinariamente compleja pero tan exitosamente manejada así como era de compleja la segunda cosa que resaltan los historiadores fue la rapidísima y extraordinaria evangelización de aquellos territorios con la ayuda de los franciscanos lo cual fue una estructura que dio a la sociedad mexicana ojo el ordenamiento democrático que proporcionó al cabildo de la ciudad de México el establecimiento de las construcciones navales repito la evangelización de aquellos territorios con la ayuda de los franciscanos como es que llegaron los franciscanos a México porque los pidió a la corona española a la sazón reinaba Carlos V un rey jovencito ya había muerto la reina Isabel en 1504 y el heredo del trono a los 20 años fue Carlos I de España y V de Alemania que era un rey católico extraordinariamente virtuoso también y enfocado a prolongar lo que Isabel había comenzado con un vigor inusual la evangelización de todos los territorios descubiertos por consigna fundamental de la reina Isabel que era salvar almas salvar todas las almas posibles dedicaos a la salvación de las almas no os pido otra cosa como encomienda real palabras literales de la reina a Colón y a todas las personas que ya sabía que podían ejecutar la encomienda real y esta estructura creada por los franciscanos dio origen a la sociedad mexicana al ordenamiento democrático que proporcionó al cabildo de la Ciudad de México el establecimiento de las construcciones navales de la fabricación de cañones el desarrollo de una política agraria y de una nueva ganadería en México no había ganadería el animalito más grande de cuatro patas que correteaba por ese territorio era un perrito horrible chiquito y feo que se llamaba el escuincle de ahí la palabra tan despreciativa que muchas mamás mexicanas sobre todo de la provincia utilizan cuando con sus hijos cuando se enojan órale escuincle órale escuincle añadido de algún epíteto agresivo ¿no? muevas escuincle que es un escuincle pues un perro muy feo que era el único cuadrúpedo que había en todo el continente creo que se imaginen por favor esto no había vacas no había bueyes no había toros no había nada prácticamente México hoy se puede considerar a pesar de los ataques del régimen sobre todo a los empresarios agrícolas ganaderos de Chihuahua por poner solo un ejemplo porque les quite el agua el malo les ha quitado el agua para que no progresen pues a pesar de tantas aventuras sufridas por la ganadería y la agricultura mexicana ¿quién la fundó? ¿quién fundó la ganadería mexicana? los franciscanos traídos por Cortés con una consigna especial dada por Cortés ¿quién se enfocó al establecimiento de una política agraria? no solo ganadera sino agraria el cultivo del maíz que sí lo cultivaban los aztecas pero de manera muy primitiva desde luego el trigo no era conocido no era conocida la alfalfa no era conocida la inmensa cantidad de plantas oleaginosas que vinieron de España por citar solamente a una el olivo que es el aceite más rico y nutritivo que hoy conocemos el aceite de oliva a Cortés le debemos la introducción de técnicas modernas de cultivo pero aquí viene algo fascinante varios estados de la república mexicana son estados esencialmente azucareros varios varios de los ingenios más productivos de azúcar los manejaba ya desde mil quinientos treinta y tantos don Hernán Cortés porque fueron fundación de él y propiedades de él los ingenios azucareros ya estamos hablando de 500 años de existencia en México de la industria azucarera cuando hubo este tipo de cosas en la Unión Americana pues hasta principios del siglo XIX o sea trescientos años después trescientos años después ¿qué hubo en los primeros tres siglos de la entre comillas colonización inglesa muerte solo muerte exterminio de las razas indígenas a eso se dedicaron los colonos ingleses franceses holandeses y de otras nacionalidades europeas que habían escapado de las guerras de religión ganadas por el bando católico bien ¿qué más hizo Cortés? aparte de todo lo que he dicho la introducción de técnicas modernas de cultivo Cortés introduce el arado y libera al indígena de jalar lo que ahora o desde entonces empezaron a jalar los bueyes cuando yo era niño allá por la secundaria la primaria tal vez y hasta la prepa ¿cuál era el peor insulto que le podíamos decir a un compañero? no me lo van a creer el peor insulto era eres un buey pero no con G como se usa ahora órale buey para todo México es buey no con la letra b correctamente pronunciada ¿y por qué buey? bueno en alusión a que era tan buey que parecía que andaba arando o jalando el arado Cortés introduce pues técnicas modernas de cultivo libera al tameme no sólo de la piedra de los sacrificios como lo había estado sujeto durante dos siglos desde mil trescientos veintiuno hasta mil quinientos veintiuno dos siglos no lo libera también de tener que arar el campo Cortés crea los beneficios de la minería si hoy México es un país productor de plata sobre todo en el estado de Hidalgo si México es un país productor de oro sobre todo en el norte de la república principalmente Chihuahua probablemente Sonora si hoy se explotan los metales preciosos es porque Hernán Cortés fue el creador de todo eso es muy probable que ningún miembro del grupo o tal vez uno que otro por ahí sepa que estas hazañas de orden civilizatorio de orden político de orden civil superan con mucho la hazaña militar de Cortés de hecho me gustaría que me dijeran los que ya conocían esta lista de acciones de Cortés antes de que yo se las expusiera quien tenía ya este conocimiento manitas levantadas Lili Bagrieto Ricardo tenemos solamente a dos probablemente a tres con la manita levantada de Carla bueno pues tres de sesenta y siete cuatro con Mario Limón bueno pues yo quisiera que hubiera sido la mitad cinco con Lara no sé quién sea Lara Spohn pero cinco de sesenta y siete es una pobreza excesiva ¿cuánto es cinco de sesenta y siete? pues mucho menos del cinco por ciento si acaso el tres por ciento alguien que tenga una calculadora a la mano que me diga cuánto es cinco de sesenta y siete en términos de porcentaje como el ocho por ciento como el ocho por ciento como el ocho por ciento sí porque el diez por ciento serían seis y medio personas a ver aquí tengo la calculadora 7.6 por ciento 7.6 muy bien ni al ocho llegamos bueno no importa tengo el honor de haberles podido comunicar que por eso a Cortés se le conoce con el nombre doble de fundador de la nacionalidad mexicana y libertador del indio no es nada más que Cortés haya dicho a ver aztecas vamos a matarlos a ver aztecas decretamos la libertad de los tlaxcaltecas y de todas las tribus que ustedes tienen sojuzgadas no es un fundador agrícola ganadero mineral mineral urgico social civil científico por eso estamos hablando de uno de los personajes que más de manera más contundente de manera más profunda modifica los malos derroteros de la historia para crear una nueva nación que al menos durante tres siglos y fracción fue la más próspera del planeta la más próspera del planeta reconocido esto por tirios y troyanos y obviamente sujeta a la envidia de la masonería a la envidia de la nación del norte a la envidia de las potencias mazónicas a la envidia de las sectas secretas y lo milagroso es que méxico todavía tenga vida extraordinario ese es el verdadero milagro mexicano pero no dejemos de conocer esta larga lista de acciones de cortés de las cuales solo el 7.8% de 66 personas pudo decir con absoluta sinceridad que ya lo conocía vamos entonces a desarrollar en los minutos que me quedan el tema introductorio al principal rasgo de cortés como si todo lo dicho hasta el momento no fuese suficiente para la profunda gratitud que deberíamos sentir proclamar y vivir por cortés nuestro padre fundacional como si eso no fuese suficiente quien me dice cuál fue la principal obra de cortés aparte de todo lo ya mencionado la evangelización aparte de la evangelización fundar los ayuntamientos del ayuntamiento de veracruz no el mestizaje el mestizaje ya mencionamos el mestizaje ya mencionamos la evangelización ya mencionamos todo lo que están diciendo falta su principal obra inculturización ya la dijimos oliva no es esa cuál es queridos amigos mexicanos darle libertad a los pueblos indígenas ya lo dijimos él fue libertador del indio libertó al indio del arado libertó al indio de la muerte cruel y brutal en el culo del sacrificio humano ya lo dijimos pero falta lo esencial salvar almas ya lo dijimos los misioneros traídos por él a petición expresa en una carta de él se dedicaron a todo lo que se dedicaron pero sobre todo a la evangelización ya lo dijimos perdón Miriam se oye muy mal tu voz retírate del micrófono por favor leyes cristianas no te entiendo ni papas construcción de hospitales que después muy bien construcción de hospitales y ahora sí saltó la liebre donde menos me lo esperaba cristina robledo bravo felicidades un aplauso para cristina salvó el honor del grupo como es que lo sabías cristi de donde lo pescaste pues ya no los habías platicado bueno pero entonces a poco nadie se había fijado a poco nadie se había fijado y solo tú lo recordaste fue la destrucción que hizo Benito Juárez ciertamente mira que buena memoria tienes eh felicidades lo que destruyó Juárez fue la obra hospitalaria de Cortés justamente entonces la principal obra de Cortés es la fundación de las primeras de los primeros hospitales en tierra firme del nuevo mundo que han proporcionado asistencia sanitaria ejemplar en la ciudad de México y en todo México hasta nuestros días salvo por la destrucción la expropiación y la malversación de los hospitales de la nueva España destruidos comprados expropiados por Benito Juárez pero hasta esta expropiación hecha en el año de mil ochocientos sesenta y tantos desde mil quinientos veintitrés donde se funda el primer hospital que todavía existe acá muy cerca del centro de la ciudad de México existe un hospital que es el hospital de Jesús quien lo fundó Hernán Cortés por obra que se antoja milagrosa ha salvado la vida este hospital fundado por Cortés de todos los asaltos de la masonería de todos los gobiernos miserables que este país ha tenido salvo los gobiernos de Iturbide Miramón y la parte final de Porfirio Díaz ahí está enterrado Cortés profesor ahí está enterrado de hecho ahí está enterrado Cortés extraña mucho que la masonería no haya destruido el hospital precisamente por estar ahí enterrado el personaje que más odia la masonería mexicana literalmente no hay un personaje más odiado para los masones de este país que Hernán Cortés ¿por qué? porque acabó con el imperio de la muerte porque instaló un México próspero un México que tuvo 300 años de paz sin una sola guerra civil sin una sola guerra internacional cosa que se acaba en 1824 300 años después 303 años después de la fundación de México empieza una colección de guerras terroríficas que en su momento analizaremos y que poco a poco hasta la fecha van destruyendo al México que fundó don Hernán Cortés qué triste la verdad me da mucho gusto compartir todo esto con ustedes pero créanme que el sentimiento de tristeza ante una destrucción tan brutal como la que es la historia de México desde 1824 hasta la fecha no deja de causarme una profunda conmoción afectiva sin embargo viene en mi auxilio la esperanza al final de la historia sabemos el triunfo de María y como Satanás y todas sus huestes serán echados al lago de fuego por el resto de la eternidad si con algún personaje deseo reunirme al cruzar la raya después de saludar a los míos a mis abuelos y a mis padres y a quienes me hayan antecedido en el sueño de la paz lo he pensado desde que conozco la figura de Cortés va a ser visitar a Cortés y preguntarle los secretos de su hazaña por qué o cómo se las ingenió para la conquista militar pero principalmente de dónde sacó siendo él un bachiller sólo un bachiller o sea el equivalente a un preparatoriano tantas genialidades que la ganadería que la minería que la agricultura que la industria azucarera y sus derivados que la explotación de los metales preciosos de todo lo que ya les platiqué al pensar al presentar a este personaje hace unos minutos de dónde sacó tanta cosa es asombroso es maravilloso y no nos queda sino agradecerle desde lo más profundo de nuestro corazón desde lo más profundo de nuestro verdadero mexicanismo de nuestra verdadera mexicanidad agradecerle a Dios y a él cómo se derivó cómo se desarrolló la historia de esta gran nación que es México acerca de cuyo destino tengo las mejores esperanzas probablemente sea de México de donde salgan las fuerzas espirituales para un rescate espiritual de la humanidad así lo deseo así lo intuyo así lo dicen algunos pensadores muy importantes que ya veremos en su momento y bueno pues con esto damos por terminada exposición del día de hoy para pasar como siempre a sus preguntas aportaciones comentarios y todo lo que nos quieran decir adelante por favor ¿quién quiere comenzar? veo la mano levantada de Guadalupe pero Guadalupe parece no escucharme así que vámonos con Ricardo mientras Lupita participa adelante Ricardo básicamente ahorita es una pregunta aquí me preguntaron y Yasmin Cortés que Cortés fue superior a Napoleón Alejandro Magno y a quien más pero a quien más fue superior a Napoleón Alejandro Magno y a Julio César y a Julio César eso quiere decir que fue superior también a Alexander Suborov y a todos ellos pero por favor esos son secundarios ¿y a Marco Polo? Marco Polo fue un descubridor tuvo la genialidad de irse hasta China tres veces en burro en mula a pata como pudo y de traer de China la seda la cuestión de los cohetes algo que revolucionó la historia de Europa la pólvora la seda la brújula imagínense nada más si la aventura de Marco Polo Europa no hubiera conocido la brújula y otra multitud de cosas que fue a traer de lejano oriente pero sí Marco Polo no tiene parangón no tiene rival en el campo de los exploradores hay un inglés el señor Livingstone que fue un formidable explorador en África pero las hazañas de Marco Polo no tienen comparación pero no se compara no podemos comparar peras con aguacates porque son de especies diferentes ¿no? no podemos comparar las cataratas del Niágara con los edificios de cristal de Nueva York y con el cano y con el cano y con Magallanes no se compara con Marco Polo no porque yo bueno mira ahorita que me dices encuentro extraordinariamente meritorio el viaje de círculo navegación emprendido por el cano y por Magallanes empezado por Magallanes y el cano y culminado solo por Juan Sebastián el cano porque Magallanes muere en Filipinas pues estaría difícil a cual irle a mí se me hace más fácil hacerlo por mar que por tierra en términos de esfuerzo físico no bueno ahí es mi opinión ahí sí este esta opinión es muy subjetiva y muy sujeta a otras opiniones que ustedes puedan vertir ¿no? a caballo es imposible que te mueras de hambre y voy a explicar por qué porque en ese entonces cada uno de esos países tenía postas de comercio el imperio Safavi de Persia en ese entonces tenía postas en todo ello el imperio mongol en la ruta de la seda que estaba fragmentada en ese momento pero realmente era imposible morirse de hambre y estaba además muy vigilado no había casi no había bandolerismo en esas zonas porque los mondogoles en el norte y los safavitas en lo que era Persia literalmente pasaban a cuchillo a todos los bandoleros pero era pasar a cuchillo a bandoleros ahí a sus familias y a quienes los apoyaran para que no nadie se atreviera a dedicarse al bandolerismo entonces eran caminos muy seguros ya entonces ese es un dato muy valioso que yo ignoraba y te lo agradezco mucho la verdad cambia mi visión entonces esto quiere decir que era más difícil morirse en el mar luego entonces la hazaña de circunnavegación en cierta forma es superior sí además Magallanes y Elcano descubrieron muchísimas islas y no estoy seguro ahí sí tendría yo que revisar pero hasta Australia porque Australia había sido tomada en posesión por España nada más que los ingleses se la arrebataron sí a fuerza de pirata los piratas arrebataron España multitud de territorios la piratería inglesa que no tuvo abuela y que duró tres siglos y la reina Isabel sobre todo tuvo la gentileza o mejor dicho el acto de barbarie de a cada pirata que lograba la invasión de un territorio español nombrarlo noble del reino sí eran nobles del reino todos los piratas sobre todo el más feroz de todos Sir Francis Drake un verdadero asesino asesino pero serial múltiple e implacable sí muy bien tenemos la manita levantada no sé si quieras añadir algo más Ricardo listo tenemos a don Mario Limón me gusta mucho tu participación Mario que nos quieres preguntar adelante buenas noches buenas noches a todos yo acabo de leer un libro de Andrés Dubergere que es un historiador francés que radicado en México el que es el que se atrevió a a a exponer la tesis de que la verdadera historia de la nueva España no la escribió Bernal Díaz del Castillo sino la escribió precisamente Cortés también leí ese libro y desarrolla y de manera genial a mí me parece y realmente al final tú te convences de que ese libro lo escribió esa historia la escribió Cortés y por por X diferentes razones pues la se la se la endildó a Bernal Díaz del Castillo porque él estaba estaba tenía prohibido editar y sacar al público cualquier 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 escrito por la misma situación de broncas y de problemas que tenía con México y con la corona mi pregunta es en este libro de la de la de la biografía de Cortés escrita por Dubergier él dice que el Carlos V al final dimite de la corona española de hecho Carlos V ni siquiera hablaba español según dice él yo no yo no conozco más que lo que leí de Carlos V en ese libro y alguna otra cosilla pero ahorita comentabas que Carlos V estuvo muy muy pendiente de este continuar con la con todo todo lo que había hecho su mamá y sin embargo en relación a España según este historiador le da completamente la espalda Cortés Carlos V y llegó un momento en que él se va de España y bueno ya no quiere tener nada que ver con estar administrando la corona española es cierto pero hay que entender que los motivos de la renuncia del emperador Carlos V fueron motivos de orden religioso él se va a un monasterio a vivir una vida estrictamente espiritual después de renunciar a todos los esplendores de ambas cortes y lo sucede el famoso rey Felipe II que a fuerza que muy convencido y por todos los medios a su alcance continuó la obra evangelizadora en toda América hispanola así que el episodio del rey o emperador Carlos V para lo que es la hazaña de cortes viene resultando irrelevante cortes salió con la suya Carlos V se va a un ah ya me acordé Carlos V se refugia en el monasterio del yuste y y y y t e el monasterio del yuste y se dedica a una vida monacal hasta su muerte cuáles habían sido los motivos por los cuales él se refugió en un monasterio para renunciar a las pompas del mundo y al poder impresionante que tenía pues la verdad no es un tema que yo haya estudiado pero debe él haber tenido razones suficientes entonces realmente Carlos V ahí pues no fue un personaje una figura que hubiera podido apoyar mucho a Cortés, de hecho le da la espalda y le genera muchos problemas muchos problemas a Cortés de hecho Cortés tuvo que ir varias veces a España a defenderse sí, así es eso lo veremos en detalle en la próxima sesión los tropiezos de Cortés a pesar de la nobleza de sus intenciones en la corte española ok, gracias tengo otra pregunta adelante es que veo a Ricardo con la manita levantada y luego Ricardo hace el 15 de abril tengo tuvimos una sesión donde comentaste tres cosas de México dijiste bueno, hablaste del origen de México, de la identidad del mexicano de México y del destino de México y bueno ya no dio tiempo de que justamente comentaras algo del destino de México yo me quedé con mucha curiosidad no sé tal vez no sea tema en este momento pero no sé si pudieras comentar algo supongo que es un destino espiritual o religioso pero podrías comentar algo al respecto yo tengo como lo dije hace unos minutos tengo muchas esperanzas de que el destino de México sea de orden espiritual de orden religioso y de unas dimensiones que me atrevo a calificar de colosales pero es un tema que estoy estudiando y que pronto podré exponerlo al grupo sin incurrir en las exageraciones que algunos incurren pero tampoco en la cortedad de la que incurren otros lo tengo contemplado para comentarlo con ustedes ojalá sea lo antes posible ¿no? Sí, claro gracias por supuesto que así será gracias Mario por tu interés y tu apoyo con tu presencia adelante Ricardo se te fue la palabra Ricardo voy a comentar precisamente unos detalles de Carlos V primero Carlos V le tocó vivir un momento en el cual estaba en ebullición toda la reforma protestante entonces todas las energías de Carlos V estaban puestas en derrotar militarmente a los príncipes alemanes que estaban haciendo destrozo y medio de la iglesia en Alemania literalmente destrozo y medio los príncipes alemanes llegaron a saquear más de 50 monasterios que tenían entre 400 y 600 y 600 700 años de existencia pues eran verdaderas lumbreras de cultura esos monasterios y todos los estaban sacando los príncipes alemanes el problema es que el papa se topó con un digo el papa el emperador se topó con un papa que odiaba a los Habsburgo pero por porque él había crecido en una ciudad en que los Habsburgo habían cuando él era niño este habían entrado y había habido pues como siempre utilizando tropas mercenarias había habido algunos problemas entonces él odiaba a los Habsburgo entonces el papa mismo frenó todo lo que pudo todos los intentos de de Carlos V por llamar un concilio el concilio de Trento el este el emperador Carlos V lo trató de llamar casi cincuenta años antes del concilio de de lo que sucedió imagínense lo que se hubiera conseguido evitar si se hubiera eh llamado cuando el cuando el emperador lo lo trató cuando el emperador Carlos V lo trató segundo el emperador Carlos V tenía mucha gente de confianza que era tan grande su imperio que tenía que dejarle a alguien este el control de algunas regiones y eh y ellos odiaban o más bien le tenían una envidia brutal a Cortés entonces si tu gente más cercana se la pasa hablando pesta y media de 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 Cortés y tú confías en ellos pues obviamente Carlos V o sea no no fue que Carlos V tuviera algo en contra de Cortés sino que daba escuchaba a sus consejeros a sus a los propios amigos de Cortés exactamente ahora bien este que que es lo que sucedió al final del gobierno del gobierno del del gran para mi gran emperador Carlos V es que los protestantes recibieron ayuda de un rey católico pero que era realmente el francés exactamente traicionó a Francia y traicionó a la catolicidad exactamente entonces todos los esfuerzos de de Carlos V por evitar la de la propagación de la reforma protestante el rey francés apoyó la propagación del protestantismo exactamente cosa que le fue pagada poco después con las guerras internas este en Francia que terminaron con la subida al trono de del rey Enrique que era protestante que abjuró aceptó el catolicismo pero de ahí de ese punto precisamente fue que empezó la la caída francesa que culminó en la en la revolución francesa pero mientras si mal no recuerdo ese rey francés que se convirtió al catolicismo fue el que dijo París bien valió una misa precisamente precisamente y era el grado de brutalidad mental que puede haber tenido ese personaje para decir si si me convierto pues París bien valió una misa y era y era un violador serial de hecho casi todos los nobles sacaban a sus esposas e hijas de la corte francesa porque no pasaba semana en los que las cuales este rey violara a una mujer pero bueno este regresando al punto cuando ya en los periodos finales en la alianza entre el papa ciudades italianas francia y varios más que el papa este por cierto por ahí se supo que pasó varios siglos en el purgatorio ese papa precisamente por haber detenido la reforma pero esa es otra cosa entonces ha tenido la contrarreforma la contrarreforma perdón la reforma es la luterana y la contrarreforma es de personajes como Teresa de la cruz de la y desde luego el concilio de trenes exactamente entonces pero el problema es que militarmente el emperador hubiera podido derrotar la reforma alemana estuvo a punto de conseguirlo debido a que se aliaron tanta gente de hecho con todos esos líos con las revueltas alemanas el emperador mandó un ejército formado por mercenarios a Roma invadió y saqueó el Vaticano pero no fue él fue sus tropas que no les habían recibido pago la barbarie de sus tropas no ni siquiera de sus tropas de las mercenarios que él había contratado pero es que eran demasiados no tenía tercios suficientes no tenía tropas alemanas católicas suficientes entonces se le hizo un desbarajuste y fue la profunda decepción de ver a la cristiandad destruida por segunda vez o más bien dividida por segunda vez que lo que lo llevó a sentirse totalmente derrotado y a decir lo único que puede hacer es ponerme a rezar por mi imperio y dividió a su imperio en dos la mitad austriaca se la dio a su hermano la mitad española se la dio a su hijo y tal vez por eso se fue a Yuste de hecho había lugares mucho mejores y Yuste era un monasterio relativamente austero y él vivió para los estándares a los que él vivía en una austeridad enorme y él se dedicó prácticamente a rezar y a escuchar misa y ocasionalmente a aconsejar a su hijo aunque cuando su hijo le mandaba cartas él le contestaba nada más una de cada tres cartas hasta que una vez su hijo lo fue a visitar oye no seas así contéstame más cartas es en serio y no lo dudo muy valiosa tu aportación muchas gracias tenemos a Alejandro familiar adelante Alex hola buenas noches dos preguntitas el nombre del rey francés que está mencionando ahorita que se alió con el con los alemanes protestantes o sea el antecesor de Enrique IV quien fue Ricardo fue francisco primero no 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 francisco primero fue derrotado por fue derrotado en la batalla de pavía pero hay pero no me acuerdo si fue si era rey felipe segundo o carlos quinto ahí si ya no me acuerdo me declaro tengo que buscarlo porque por si estaba ahí voy a la mano el nombre para también anotarlo y la otra pregunta era que si pudieras abundar un poquito Juan Bosco en esa idea tan interesante de que la nueva España era el país más próspero del planeta durante todo pues eso va a merecer una buena parte de una sesión especial sobre eso el comercio la minería el comercio con China con Europa la paz de la toda la época de toda la época colonial mejor dicho virreinal no sé si lo me lo preguntas por no saber o por curiosidad porque es obvio o sea es tremendamente conocido como México era considerado por las naciones europeas con dos conceptos el mejor país para morirse y enfermarse por la enorme cultura hospitalaria que Cortés había fundado eso lo platica contestando un poco tu pregunta eso lo platica en sus cartas de relación en su visita a México un gran explorador francés ya tenía el nombre en mi cabeza hace unos minutos y se me borró ahorita lo lo recuerdo ya no estoy funcionando bien se me olvidó el nombre de este gran personaje francés que viene a México y da testimonio de la calidad extraordinaria con la cual se enfrentaban las enfermedades en este país Alexander von Humboldt el Espíritu Santo vino en mi ayuda Alexander von Humboldt lean por favor está en la red su testimonio y es más que suficiente para contestar la inquietud que tienes al respecto de la calidad hospitalaria de este país y por otra parte sobran documentos de la enorme prosperidad que había en México durante esos tres siglos que son literalmente exterminados a la caída de Iturbide podemos decir que con la caída de Iturbide empieza la historia de un país mutilado y peor la mutilación posterior de 1843 al perder la mitad más grande gracias a la complicidad de los mazones mexicanos que entregaron todo México prácticamente a los mazones yanquis hay demasiada obviedad en el tema sí gracias la paz que yo no había dimensionado en sentido de a nivel mundial sabía que había una gran prosperidad pero no había ubicado ese ranking de México en relación al contexto mundial eso es formidable tener ese dato para contraatacar cualquier otra de estas frecuentísimas ataques sobre el virreinato sí claro claro que sí muy bien estoy tratando de buscar el dato del rey francés que se alía fue Francisco primero ya lo encontré yo Francisco primero fue derrotado por Carlos V pero debido a su apoyo a los protestantes entraron los hugonotes a Francia y tres reyes una secta protestante malévola que es mandada a asesinar degollar por un rey al cual se le cuelga el San Benito de que es un asesino cuando en realidad los asesinos hijos de su desgraciada genealogía eran justamente los hugonotes hugonotes presentados por la historia oficial como unos inmaculados mártires no se traguen ese cuento si hugonotes son los calvinistas franceses son calvinistas sí calvinistas franceses entonces de hecho el problema fue que Francisco segundo fue el que mandó a atacar a los hugonotes y cayendo él fue que subió ahora sí que un primo de él pero que era hugonote que era Enrique III pero eso fue ya bastante después de Carlos V muy bien bueno pues seguimos profundizando en todas estas cosas Alejandro algo más todavía tienes tiempo este no creo que trato de asimilar mucho de los nombres de información ha estado muy revelador muchas gracias muy revelador qué gusto me da bueno desde luego el dato que solamente una persona recordó el dato de la caridad heroica de Hernán Cortés vamos a profundizar en su obra hospitalaria la sesión que entra porque la verdad su obra trasciende hasta nuestros días pero es una obra monumental y por lo que se ve pues muy poco conocida en el mundo mexicano en el mundo católico tenemos que hacerla explícita realmente qué fue lo que pasó cómo se fundó cuál fue su momento culminante y cómo fue destruida por Benito Juárez de modo intencional y podemos decir sin temor a equivocarme luciferino satánico tenemos a Marisa y a Jorge adelante Jorge ponga su imagen por favor para tener el gusto de verlos gracias sí gracias doctor este bueno yo me voy sobre la parte de de este de la cultura de la muerte sobre de que eso era con los aztecas antes de que llegara Hernán Cortés ahora vemos que ahora vemos que hay tatuajes de calaveras que este lo de la lo de la dichosa santa muerte lo de este pues todas esas cosas de este qué será lo ritos satánicos esotéricas esotéricas es su origen doctor es su origen yo lo demuestro en un libro cuya venta ha sido muy desafortunada y ojalá estos minutos les sirvan para entusiasmarse en la posibilidad de adquirirlo ya sea en ejemplar físico pero sobre todo en ejemplar virtual cuál es doctor se llama mi serie no es un libro aislado mi serie novelística se llama los narco psicópatas de huichilobos así se llama el primer tomo los narco psicópatas de huichilobos y la serie que engloba varios tomos se llama desde el nido de la serpiente en este libro amplísimamente documentado pero narrado en forma de historia en forma de novela y ahorita les explico por qué espero que ande por ahí mi esposa que no me dejará mentir en el año 2006 habiendo yo decidido ya escribir esta serie de libros pues se lo comenté a mi esposa en un momento en el cual ambos estábamos disfrutando del mar caribe en las tibias aguas de playa car y ella empezó a llorar y le dije ¿por qué lloras mi amor? me dijo porque voy a ser viuda de un gran periodista muerto como tantos han muerto ¿no? desde esa fecha a la fecha actual pues calculense más de 100 periodistas que han tocado el tema que yo iba a tocar como periodista informándome lo más posible en fuentes adecuadas y muy sólidas y le dije bueno entonces para que no seas la viuda de un famoso periodista me voy a proponer denunciar todo esto que yo he llegado a conocer pero en forma de novela y aunque digo exactamente lo mismo que pudiera haber dicho como periodista lo doy a entender a lo largo o en la boca de personajes unos heroicos otros mediocres otros malévolos otros mazones otros narcotraficantes a lo largo de la narración y te puedo decir mi estimado Jorge que en efecto tenemos en México el retorno de huichilopos los narco psicópatas de huichilobos que tienen como ídolo principal la santa muerte han regresado después de haber sido exterminados prácticamente por Cortés y sobre todo por los tlaxcaltecas de alguna manera el mal revive es como esas series novelísticas en donde vemos que el malo es derrotado por el héroe pero al final queda una colita moviéndose y el cinematografista nos está diciendo con eso que esperemos una siguiente película ¿no? así van cuatro de la serie Alien que es la historia de un demonio intergaláctico muy bien hecho terrorífico a mí la serie me encanta y haz de cuenta que pasa lo mismo en México la colita de la cultura de la muerte pues ya no es una colita ya es toda una contracorriente contracultural que atasca México de una manera verdaderamente impresionante y sobre todo se demuestra con los 300 muertos que tuvimos en este país en el fin de semana del 13 y del 14 de abril si la semana pasada y con el porcentaje más elevado en el estado de Colima con un índice de asesinatos que supera con mucho la media nacional y la media mundial o sea México ahorita está considerado como un país en guerra que es el más inseguro del planeta así que yo puedo afirmar sin temor a equivocarme como lo demuestro en mi novela que Huitzilopochtli está de regreso pero sobre todo en los pasillos privados y sótanos del palacio virreinal que hoy ocupa un verdadero bulto llamado Manuel Andrés López Obrador alguien que es legendario por su perversidad pero sobre todo por su estupidez imagínate un perverso inteligente es Marcelo Ebrard tan inteligente como perverso pero este es peor porque es perverso pero estúpido y además ignorante y todavía se pone a hablar de Cristo sin tener la menor posibilidad de saber quién es dice el muy imbécil que Cristo vino por los pobres no señor malo Cristo no vino por los pobres vino por los pecadores y pecadores los somos todos ricos y pobres poderosos y vasallos ignorantes y sabios así que su tesis de izquierda señor dice que presidente es herética y demuestra una absoluta ignorancia de ese tipo son los personajes de mi novela todos son reales todos tienen su nombre simbólico por ejemplo cómo podemos identificar a ese presidente tonto y cobarde que se llamó Vicente Fox pues como silvestre primitivo zorrilla y así cada uno de los personajes de los últimos 20 años de la vida nacional tiene un nombre simbólico y los más listos pues los van a a interpretar favorablemente y el que no y el que no sepa identificarlos pues nada más me manda un whatsapp y me pregunta oye quién es este tipo que aparece con el nombre de y yo se lo platico bien así que espero que esta sesión sirva para que se animen a conocer el motivo por el cual tu tesis es profundamente real huichilobos o sea huichilopostli era el el nombre original huichilopostli los españoles por pronunciación difícil los cinco parón como huichilobos pero es el mismo huichilopostli huichilobos está de regreso en todo México de hecho hasta en los en los altares de muertos este tienden a poner que las calaveras no y la figura de huichil que alimento para que si si la figura de huichil entonces ahí doctor una pregunta si si se puede todavía doctor este como como decirle a un joven de este que que no es bueno ponerse los tatuajes es es este pues una de esas una una razón es pues que es la cultura de la muerte algo más que se le pero no te van a entender no te van a entender con ese lenguaje no de hecho tengo decidido comenzar a hacer una serie de videos cortos por ejemplo ya tengo pensado el video en el que voy a explicar por qué el padre nuestro debe rezarse con el perdón a nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores otro video sobre algún tema como el que preguntaba por ahí alguno de ustedes sobre el futuro de México y sería muy interesante hacer también un video sobre por qué dirigiéndome a los chavos es absolutamente inconveniente el uso de cualquier tatuaje pero sobre todo de los tatuajes que hacen alusión a la muerte bueno sí muchas gracias doctor gracias a ti Jorge tenemos a Lili Baglieto me gusta que preguntes o participes Lili gracias profesor y buenas noches para todos bueno voy a decir otra cosa pero referente a lo que acaba de hablar ahorita Jorge creo que dijo mire a mí me pasó con un hijo mío que súper rockero y andaba en eso de los tatuajes y todo pero como también estaba educado en la fe yo lo que le dije sabes que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y no debes de tatuarte ni de hacer nada contra tu propio cuerpo debemos de cuidar porque es templo de Dios y de esa forma fíjese que nunca se tatuó bueno ese era un detalle yo lo que quería comentar que cuando España llegó a América fundó cuatro virreinatos ¿verdad? como sabemos cuatro el de la nueva España el de la plata el de Perú y el de Perú y el de Perú y el río de la plata y ninguno ninguno fue tan excelente como la nueva España así es inclusive Perú fue el descubridor y conquistador y todo Pizarro que era primo de Cortés pero ni siquiera tenía la cultura creo que hasta era analfabeto Pizarro sí además fue un personaje que sí cometió muchas fechorías Pizarro además en España veían a la nueva España como algo esplendoroso y México era como la capital más que Madrid era algo tan increíble que era mucho más que Madrid y como menciona usted por ejemplo los hospitales pues mucho mejores porque se unió la medicina europea con la indígena toda la cuestión de plantas y cosas y los franciscanos se dedicaron a estudiar la herbolaria indígena y encontraron cosas maravillosas como el árnica por ejemplo cantidad de plantas o la sábila o el famoso té verde que viene desde hace siglos y multitud de descubrimientos verdaderamente saludables si así es y ya para terminar aparte de lo que usted dijo Cortés también este tuvieron aquí en en México destilerías trajo la herrería trajo la carpintería trajo la cría de gusano de cera también aquí se hizo en México y en aquel entonces pues era primer productor México de azúcar de plata y de muchísimas cosas más pero si fue yo creo realmente por Cortés que fue el más grande de los virreinatos de toda América bueno esa era mi aportación quería hablar algo de la reina Isabel pero mejor otro día porque ya es medio tarde no 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 te preocupes platícanos todavía les regalo cinco minutos más bueno es que está un poquito largo bueno yo lo que quería yo lo que quería comentar acerca de que por qué la canonización no se ha podido llevar a cabo y ha tenido tantos peros muchísimos peros que sí éticamente si estás de acuerdo contigo son motivados por el islam sí por la judería y por la masonería sí y por la inquisición porque también les achacan que le achacan lo de la inquisición ajá pero digamos por ejemplo en el caso de los judíos los judíos habían sido expulsados de toda Europa no era cuestión de España y ya cuando llegó un momento que ya no pudieron ahí este en España soportar ese problema que tenían con ellos les dieron la oportunidad de convertirse cierto o les dieron la oportunidad y los que no se quisieron convertir salir pacíficamente y volver a sus lugares de origen llevándose todo lo que tenían no les quitaron absolutamente nada era un acto absolutamente noble y generoso noble y generoso aparte de que Isabel tenía muchos amigos cerca de ella su médico administradores judíos todo tenía ella tenía mucho amor por los judíos y respeto los maometanos pues también cuando la reconquista de Granada no se la han perdonado no este pasó lo mismo a ellos les dijeron que podían salir pacíficamente les dieron tres años para que todas sus cosas las recogieran ni se fueran a sus países de sus antepasados porque algunos ya habían nacido ahí como Boabdil que fue verdad el que entregó las llaves de Granada a los reyes católicos y hay un cuadro muy famoso que se encuentra en Madrid precisamente de la entrega de Boabdil que hay una leyenda que dicen no sé si será cierto que la madre de Boabdil le dijo no llores como mujer lo que no supiste defender como hombre no es leyenda es real es real además ellos estaban terminando la reconquista aquello que comenzó Pelayo allá por el 720 o no sé qué en Asturias al norte en Covadonga la terminan los reyes católicos en Granada en 1942 eso fue la reconquista era lo que ellos estaban luchando en 1492 en 1492 en 1492 lo dijiste al revés ah perdón dijiste en 1942 fue en 1492 1492 y otra cosa que quería comentar que el rey el papa creo que era Alejandro VI en ese entonces sí Alejandro ajá sale en mi novela sale en mi novela el papa el papa y con su nombre Alejandro VI terrible de los peores papas que en la iglesia han hecho barbaridad y media pues él este hizo una bula para que se sacara a los judíos de España entonces los reyes obedecieron obedecieron al papa y también se hizo una bula para que se instituyera o se fundara la inquisición en España ellos obedecieron al papa y dicen que de todos los países europeos el que más tardó en poner la inquisición fue España y la que menos víctimas causó sí además el espíritu apego a derecho fue España y las peores inquisiciones sépanlo de una vez mis amigos las peores inquisiciones fueron las de los países protestantes sí porque bastaba una simple sospecha de que alguien cometía una herejía desde el punto de vista protestante o de que era una bruja para ser metido a la hoguera se habla entonces de docenas de miles de ejecuciones por parte de las inquisiciones protestantes contra unas cuantas docenas de las habidas en España y todas apegadas a la legislación legítima de aquel momento tienes mucho en el tintero mi querida te doy un gran espacio en la próxima sesión para que nos platiques de eso que querías aportarnos ya se los aporte por último una cosa lo único que Isabel no le soportó a los judíos y a los maometanos sabe que fue el proselitismo exacto y sin embargo y sin embargo aunque había una ley para juzgarlos no los juzgó y era pena de muerte y no mató a nadie esa es esa es la calidad moral de la reina Isabel y como hoy es su día por eso quise comentar esto y gracias por darme la oportunidad fue un maravilloso momento en el que hayamos tenido esta formidable aportación tuya mi querida Lili valiosísima y espero que todos se hayan emocionado al escucharla como un servidor tenemos a Esther Ramírez rapidísimo que querías preguntar Esther hola doctor buenas noches hola Esther bueno son dos cosas es o bueno por el tiempo solamente voy a preguntar una y es acerca de los tatuajes bueno hace tiempo yo pues no discutí sinceramente con esa persona pero un día estábamos hablando acerca de los tatuajes y esta persona decía que había un concilio que es el concilio de Calcuta del año setecientos ochenta y siete que en el cual decía y se dice según esta persona que los tatuajes están permitidos concilio de Calcuta a ver si concilio de Calcuta no hay que no están prohibidos a ver no hay tal cosa como concilio de Calcuta jamás ha existido un concilio en la iglesia católica con ese nombre te lo puedo asegurar con absoluta certeza si por eso yo preguntaba porque cuando yo lo traté de buscar no me aparecía absolutamente nada no existe ahora sí que hizo un viaje astral este cuate no es que bueno nos había pasado como que un mensaje acerca de ese concilio y dice el concilio de Calcuta que fue un concilio nacional de Northumbria en Inglaterra donde asistieron todos los clérigos y laicos por igual fue como seguramente fue un concilio protestante porque los ingleses dominaban Calcuta ya entiendo si en la iglesia y dice el herado por el Papa Adriano no el Papa Adriano nunca pudo haber digamos garantizado la legitimidad de un concilio protestante en Calcuta para empezar todos los concilios católicos son en Roma sin excepción desde principios de la historia seguramente lo de Calcuta es un evento protestante pero no es católico puedes asegurárselo a tu amigo ok muchísimas gracias porque cuando a mí me dijo eso yo me saqué de onda sinceramente y claro pues con toda la razón finalmente Aidee rapidísimo y Joaquín nos quedan unos minutitos todavía gracias yo quisiera conseguir el libro de la novela que pidió desde el nido de la serpiente mándame mándame un mensaje a mi Whatsapp solicitándomelo y yo te digo cómo adquirirlo y si lo quieres en físico o si lo quieres en virtual para que mañana mismo lo resolvamos ok perfecto si me tienes en tu chat con mi nombre me tienes en el chat o sea tú tienes un chat con mi nombre sí mándame ahí tu pedido por favor muy bien a ver si alguien más se anima gracias Aidee valió la pena el esfuerzo finalmente Joaquín y Natalia que nos quieren preguntar hola profesor buenas noches yo nada más quería comentarles pues que es importante pedir la intercesión de Isabel de la reina Isabel por México por España por todo el mundo y también pues esperemos que estén en el cielo no pero si llega a ser que no está pues orar por las benditas almas del purgatorio porque hay muchas que sufren y les dejo aquí una oración a Isabel la católica se las voy a mandar ahorita en el chat antes de que que se den que valió su aportación me da mucho gusto muchas gracias profesor gracias muy bien pues con esto terminamos nuestra sesión de este viernes los espero el lunes a todos los que quieran estar en lunes y espero gozar de mejor salud la próxima sesión hoy me costó bastante el esfuerzo pero me siento muy gratificado de haberlo podido hacer con el apoyo y el entusiasmo de todos ustedes muy muy buenas noches y hasta la próxima tienen sus micrófonos para escuchar un despedido buenas noches profesor buenas noches profesor buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches